Porque hoy día hay un reto que pues se termina siendo también de esos retos que no son nada, nada buenos mucho menos para los jóvenes, pues aquí se está viendo como hay un peligroso reto que se ha puesto viral en redes sociales y es que ha surgido esta nueva ascendencia igual de peligrosa e igual de necia, se llama Bone Smashing y consiste en golpearse la cara con un martillo u otro objeto pesado para fracturarse los huesos y que se regeneren más definidos cabe aclarar que no se trata de un golpe duro y seco sino de muchos golpes suaves que creen micro lesiones en lugares como la mandíbula o los pómulos que se relacionan con un aspecto rudo y masculino Muchos creadores de contenido enfocados en salud han hecho énfasis en el que el Bone Smashing es peligroso, no vale la pena y puede traer repercusiones a largo plazo como hinchazón, dolor, inflamación, daño permanente y asimetría facial El cirujano facial Premtripity mencionó lo siguiente Recuerden que si dislocan estos huesos y luego ellos tienen que sanar solos pueden terminar desfigurados por algo llamado unión defectuosa Fueron parte de su palabra, se conoce como unión defectuosa a la situación en que un hueso fracturado se reconstruye en una posición anormal El Bone Smashing es una práctica peligrosa que puede traer múltiples prejuicios Pero es importante recordar que los jóvenes son muy influenciables por lo que otra persona de su edad hace en las redes sociales Así que resulta crucial el acompañamiento y la buena instrucción de la casa Bueno, Dios mío, esto yo creo que entran, es una locura partiendo de ahí, ¿no? Pero ahí ya tú dices, ¿cómo está enfocado el tema de los valores de la educación en el hogar? De estar realmente consciente de lo que es peligroso y lo que no Porque yo te digo una cosa, tú ves en redes sociales a personas haciendo cosas catastróficas y no específicamente tú tienes que hacerlo para generar un like Puedes hacer otro contenido, pero cuando ya se sobrepasa este nivel de que no te crees capaz De hacer otras cosas simplemente porque no es lo que te agrada Pasa esto de que no corres con la misma suerte y puedes terminar hasta peor que otros Y se dan con fuerza en su propio rostro, ¿no? ¿Qué necesidad? O sea, soportando dolores Que es un ejercicio para cuando uno va a locutar algo, darse palmadita, pero no de esta manera Ahí son capaces de agarrar un día un objeto más fuerte y hacerse daño Que ni se ocurra decirle que otro se lo haga a otra persona porque ahí sí va a haber un poco más de problema Y mira esto con tantas cosas, mira a este joven allí O sea, qué necesidad De verdad que es bastante preocupante cómo han, todo lo que ha ocurrido con esa tecnología Y también con la innovación de las redes sociales cada vez están a un paso agigantado Y lo preocupante es eso, que la mayoría pues de quienes hacen este tipo de retos Lo hacen es para generar, para buscar contenido, para buscar likes, para buscar ser exposición Y para buscar llamar la atención Porque yo no creo que tenga que ver mucho con el tema de si es una persona educada o no educada Yo creo que hace un par de días atrás, hace unas semanas, hablamos del tema de la madurez Y de que la madurez según científicos llega hasta después de los 30 años Entonces también tiene que ver con un tema de madurez Lo que pasa es que la madurez no va con la edad Por eso, de ser consciente de que es lo que está bien Científicamente pues según la nota que compartimos, pues la madurez llega después de los 30 años Y esto, la mayoría de los jóvenes que hacen esto tienen menos de 30 años Así es que puede tratarse también de jóvenes que no tienen la madurez exacta Para entender que esto puede traer repercusión Pero también te preguntas, ¿dónde están entonces los padres o el familiar pendiente de esa situación? La cosa es imitar, lo que están haciendo es imitando Y no están imitando tristemente lo bueno, sino están imitando lo malo o todo lo que se ve Por eso decía una señora en redes sociales, no todo lo que sale en redes sociales se imita Exacto, totalmente, bueno y aquí también se hace un llamado a la misma red social Que yo creo que lo hemos mencionado Si se sale, si salen estos tipos de challenge Que sabemos que pueden afectar al ser humano También hemos visto en su vida como los han afectado también En esta situación algo de desfigurar el rostro De terminar con un dolor que va más allá de lo normal Hay que evitar que se siga propagando Simplemente eliminarlo, borrarlo, que desaparezca, reportarlo de alguna manera Pero bueno, situación que todavía se sigue permitiendo y que no entendemos por qué No, 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 no